Se incrementó el precio del aguacate y alcanzó hasta los 13 pesos el kilo, con ello se triplicó su valor en el mercado, luego desde que el último trimestre del año los productores realizaron mentas hasta de 4 pesos por kilo, reveló Gildardo Pérez, integrante de productores de aguacate de Zitácuaro. Explicó que hace un mes estaba muy barata la fruta y los productores organizados y con producto de calidad certificada los compraban en 7 y hasta 4 pesos. Al día de hoy vienen empacadoras de Uruapan, ofrecen 10 pesos y nosotros pedimos 13, que es lo que marca la página de la Comisión Michoacana del Aguacate. Agregó que hay quienes aprovechan y compran en 9 y 8 pesos, pero en general se incrementó el precio contra todo el pronóstico, porque se decía que no iba a subir, aunque estábamos en la espera de que se diera, pues las estadísticas marcan que el alza se presenta al inicio de la cuaresma y ahora se tardó mucho, estamos casi al iniciar la Semana Santa y empieza el repunte, señalaron productores. Respecto al precio de exportación, estaba en 12 pesos a Estados Unidos y Japón y ya está en 20 y 22 pesos, con el incremento se llega a los márgenes pensados por los productores. En cuanto a los costos de producción, ya si el fruto se establece entre los 15 y 18 pesos, esperábamos una utilidad al fin de temporada, con lo que se recupera la fruta que se vendió más barata. Sergio Cano Guerrero, para Noticieros Nuestra Visión.